Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Nieva, tengo 26 años y practico un deporte que se llama calistenia. Mi nombre es Jorge Leandro Guattar, tengo 22 años, soy atleta de calistenia hace 5 años. Fue el primer tucumano en representar a la provincia. La calistenia consiste en hacer ejercicios con el propio peso corporal. Se divide en tres partes. Ejercicios básicos, que son dominadas en barra, fondos en paralelas, flexiones de brazos. Estáticos requieren más fuerza, por lo que uno tiene que aguantar el propio peso de su cuerpo, por lo que ya está dominado, por eso se puede lograr, y aumentando la técnica. Porque uno puede tener fuerza, pero si tampoco tiene la técnica, como que no ayuda. Y los dinámicos, que son de movimiento, que es la cual se puede hacer giro en la barra, que cada truco tiene su nombre, por ejemplo, 360. Últimamente veo mucha gente que le gusta más los dinámicos, porque es más llamativo. Pero sin embargo, hacer un ejercicio estático es mucho, lleva mucho tiempo de prepararlo y es difícil de ejecutarlo también. El cuerpo te dice, bueno, basta, hasta acá llegamos. Hay dicho músculo que dicen, hasta acá llego, no puedo. Lo que nos ponemos en la mano se llama magnesio. Es para que tengamos un buen agarre en la barra, porque al no tener la pintura está degastada, nos rebalamos. Hay algunos chicos que hacen sin calzado por cuestión de que, por comodidad o por lo que las zapatillas pesan, entonces tira un poco el cuerpo hacia abajo y se complica un poco más el ejercicio. Una competencia de calisteña, participan varios chicos del país, ya sea latinoamericano, europeo. Si es más grande, importante la competencia, aún mejor. No es por tema coreografía, simplemente es por mostrar tu belleza del cuerpo. Lo que sabes hacer, ya sea si son muy buenos en dinámicos, o si son buenos en fuerzas estáticas, o si tenés fuerza dinámica. Las puntuaciones serían, como tienen las reglas, es que los ejercicios estáticos son los que más puntaje dan. Y también si lo sabes combinar con los ejercicios dinámicos, juntado en una barra. Por ahí varían el tiempo, tenés un minuto para demostrar, o un minuto y medio, dependiendo de qué tipo de competencia sean. Cuando ya están en versus, las rondas pueden durar hasta cinco minutos. Baja un atleta y sube el otro. En Tucumán se realizará una en agosto, la cual participarán chicos de Córdoba y Buenos Aires. Nosotros nos encontramos en el Parque Noves de Julio. Es la pista de salud que tenemos más adecuada, entre comillas, por lo que no tiene los aparatos necesarios para la calisteña. Entreno muy poco últimamente, por el tema de que ya no hay barras en ningún lado para poder entrenar. El municipio no nos está dando una mano, ni respuesta de nada. Y generalmente, para crecer como atleta, se necesitan materiales para poder entrenar. Si no, no podemos seguir progresando. Un parque de calisteña básico requiere de una jaula de barras, que tiene sus medidas que son más largas, en las cuales no contamos con ellas. También se requiere piso de arena o caucho para evitar accidentes. También necesitamos lo que serían faldares, escaleras y con eso sería lo básico para empezar a entrenar calisteña y seguir con el deporte.